Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas, yo soy Marvin y ya se por fin, por fin, por fin Un nuevo video de nuestro hermoso, de verdad hermoso, la Ferrari Scala 1 octavo de nuestros amigos de Panini Collections Ok, ya se que falta un fascículo, ya lo se no me lo tienen que decir aquí abajo en los comentarios El asunto es muy sencillo, el fascículo número 21 es el que me ha dado problemas Mi cuate Oscar no me lo pudo conseguir y no me lo ha podido conseguir Pero ya por fin lo pude conseguir, pero hasta el sábado aproximadamente lo voy a tener, o sea varios días después Así que ya no le quise dar más tiempo y me puse a grabar estos videos del fascículo 22, 23, 24 y 25 Yo los tenía atorados nada más porque me falta el 21 Después de haber dicho esto, vamos a darle crán al alacrán a nuestro fascículo número 22 y el número 23 de nuestro fabuloso Ferrari Que como ya lo vieron es la llanta y aprovecho para poner el ring y la llanta juntitos como debe ser Abramos primero el 22 Estos fascículos tienen un costo de 269 pesos, como ustedes ya lo saben subieron de precio pero bueno ya nos habían avisado Aquí está nuestro fascículo y nuestro componente, no sé ustedes pero abramos de una vez el 23 Nuestro ring y nuestra llanta son los componentes y obviamente son de la última llanta que nos faltaba Por fin vamos a darle una ojeada al fascículo 22, no para ir al corriente En el próximo número nuestro neumático trasero derecho que es el que tenemos aquí así que vámonos con lo demás fotitos Pónganle pausa, screenshot ya lo saben En estas páginas tenemos información importante así que bien vale la pena que ustedes se den el tiempo de leerlo ahí Ya lo saben por eso es que me doy el tiempo yo de hacer esto Poner el fascículo de esta forma para que ustedes puedan leerlo También no, vean este de aquí es Sylvester Stallone, claro el actor norteamericano Sylvester Stallone al volante de un F40 Uno de mis actores favoritos, como no, me remonta a mi infancia cuando veía películas de Sylvester Stallone con mi papá Buena época Ya casi acabamos, ya casi acabamos Solamente que para mi es importante hacer esto para ustedes Y por fin hemos llegado a nuestras instrucciones Tapacubos trasero, ring trasero Vean que bonita imagen de nuestro LaFerrari Es el ring y el taponcito, el caballito Las instrucciones, ok, muy bien Pues no solamente armaremos nuestro ring Pues ni modo, a darle crán al alacrán Paso número uno, coloca el extractor en la base del sistema de enfriamiento Después coloca los cuatro tornillos tipo E Y ajustalos con un desarmador de cruz De modo que el eje de los tornillos coincida con el hoyo durante toda la fase de ajuste Resultado final Así se concluye la construcción del sistema de enfriamiento de tu LaFerrari escala 1 octavo Guarda con mucha atención la parte que armaste en espera de poder instalar en el cofre delantero del modelo No me lo esperaba, pero bueno, al menos son piezas que tengo No piezas que venían incluidas en el fascículo 21 El cual todavía no tengo Eso hubiera estado horrible Por eso siempre es bueno ir al corriente Porque este tipo de piezas, así es como nos lo va poniendo la situación Y se va poniendo sabroso esto Listo mis amigos Este es el resultado Oye, se ve épico, eh La verdad se ve muy rudo este sistema de enfriamiento Los dos ventiladores Y recuerden que de este lado tenemos la bocinita que ocuparemos para los sonidos de nuestro LaFerrari Ok, después de haber armado esto fue todo lo que teníamos que hacer por este fascículo número 22 Solamente falta que se avienten esta ficha Una fotito y se acabó Muy bien, ahora sí, dejemos este por acá Y vámonos con el 23 En el próximo número Marcos delanteros y traseros Cinturones de seguridad Placa del número de serie Y tornillos Este fascículo por cierto ya lo tengo así que no se preocupen En estos días ven el videíto Vámonos rapidísimo con las fotitos Muy bien, rápido Unos segunditos nada más Para no hacer muy cansado, tedioso este video Y lo hago más porque a varios les importa esto Muchos sí se están aventando la lectura Y eso es a mí lo que me interesa Ya vamos en la parte de historia Así que falta poquito Aquí está otra página Póganle su pausa Los screenshots aquí sí aplican Es lo que yo siempre les ando recomendando Así que háganlo sin ningún problema Por fin hemos llegado a las instrucciones Y lo que armaremos será el neumático Muy bien Las instrucciones son las de siempre Así que no se preocupen Vámonos directo con el armado de la rueda Vean, ahí está el resultado final Ahora sí me tuve que rifar Para el puro estilo de uno jalatero El poner esta llanta Porque se pone bien loca De verdad Es todo un show poner estas llantitas Y este es su taponcito Ustedes ya saben que va a las de acá Pones aquí Pero todavía no se agarra bien Viene con el espacio aquí Y me imagino que ese es un pequeño imán Para que quede doblemente agarrado Muy bien Ya por último la ficha De este fascículo Número 23 Ahí está Para que le tomen su fotito Y hemos concluido Ahora sí amigos No queda más que ponernos al corriente Yo les voy a estar subiendo Los videos Para que no se me preocupen Ahí está el material Ya les expliqué Por qué causa Motivo Razón O circunstancia No había podido O no había querido Subir los fascículos Pero bueno Ya se solucionó Ahora sí amigos No me queda más que recordarles Que si estás suscrito a este canal No se te olvide Oprimir la campanita De notificaciones Para que te avisen Cada vez que yo subo Un video nuevo Si es que todavía no te suscribes No te preocupes Te dejo este botoncito Para que te suscribas Y unos videos Que tal vez no has visto Y te pueden interesar Yo soy Marvin No les quito más el tiempo Muchas gracias por todo su apoyo No olviden dejarme Su grandísimo like Voy mis amigos Y de estas dos Bueno no importa Todo Va complementándose Para ese Ferrari Que va a quedar Bárbaro amigos De verdad